Carla Panini presume foto con su esposo y atrás aparece supuesta silueta de Carla Luna. Carla Panini presumió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece con su esposo Américo Garza, celebrando su cumpleaños número 41, pero algunos internautas comentaron que, en la imagen, se logra apreciar la supuesta silueta de la fallecida Carla Luna. Los detractores de Carla Panini y Américo Garza comentaron que esa misteriosa silueta era el supuesto fantasma de Carla Luna, quien falleció el 28 de septiembre del 2017, tras una larga lucha contra el cáncer. No los dejará en paz por el daño que le causaron. Carla Panini aclaró que la fotografía fue captada en diciembre del 2020, durante la celebración de su cumpleaños. Jamás pensé que la gente creyera, aún en estos tiempos, en fantasmas y aparecidos, respeto a quien lo haga, pero gracias a Dios yo y mi familia tenemos otro concepto del tema, muy distinto. Cada quien tiene su verdad y no es mi intención, ni mi interés moverlos hacia otro pensar. Al final la muerte es un misterio para todos. La lavandera güera publicó un video en sus cuentas oficiales, anunciando que está preparando un documental titulado, se dice de mí en el que contará su verdad, sobre su supuesta traición a Carla Luna que acaparó titulares internacionales. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.